En medio de la vía pública fue asesinado un hombre a balazos. El hecho se registró sobre la calle Antonio Míjar, en su cruce con Periférico Sur, en la colonia La Alborada de Claquepaque. En palabras de versiones policiales, minutos antes de las 3 y media de la mañana de hoy, elementos de la policía de Claquepaque fueron informados de una persona enferma entre las vías ya mencionadas. Al arribo se percataron que se trataba de un sujeto acribillado a tiros. Solo por protocolo solicitaron la presencia de paramédicos quienes se encargaron de llenar los papeles correspondientes para declarar el deceso del masculino de aparentes 35 a 40 años de edad. Los uniformados no localizaron a nadie que pudiera proporcionar detalles sobre lo ocurrido. El área fue acordonada para la marcación y búsqueda de indicios y para la dirección de las primeras indagatorias encabezadas por personal investigador de la Fiscalía del Estado. Peritos forenses trasladaron el cadáver a sus instalaciones para su necropsia de ley y posterior clasificación. Reportó para Guardia Nocturna Humberto González.